Eso, ya todos están listos, pongan lo que hay que ponerle y denle ritmo a la pista. El 2 en punta, empieza a despuntar Diaper Moon, pero tiene compañía del tordillo. Es Kame Shamba el que es el número 5 que está tomando el hidrato, ligera ventaja. El número 2 ahora del primer puesto ha caído hasta el quinto, ya que toma cómodo Battle Boss. Battle Boss en primera posición, en segundo Kame Shemeja. Ahí está, Cool Man Cletus, haciéndole sombra con tercer sitio. El número 7 buscando mejor cómodo al fondo de la caravana. Número 4, Second Encore, está la cola en el recodo. El número 3 se niega a perder la punta, pero está despuntando el tordillo. Sí, está con la mantilla azul. El número 3 en punta todavía, pero es acechado, atacado, advierte, amenaza. Y el duelo se pone parejo, pegado a los bolos. Número 3, Battle Boss, pero aprieta el paso por fuera con toda su alma. El número 7, Orient Point, y también el número 6, se están cerrando espectacularmente. Sí, sí, el número 3 mantiene por cabeza la ventaja, por una nariz, pero ha ganado la contienda. Battle Boss en primero. ¡Battle Boss en primero! ¡Battle Boss en primero!